Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir Bienvenido, bienvenido, al volver a vivir bienvenido Dios nos guarde en este amor para que de corazón Consagrados al Señor le alabemos En la eterna reunión con la paz en la nación Mi tristeza y abdición, bienvenido Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir Bienvenido, bienvenido, al volver a vivir bienvenido Amén Pues así, como estamos, vamos a recordar el libro 423 Gracias 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 Gracias